¿Las webs españolas en clave de eficacia puntuadas del 0 al 10? ¡Joder, qué pregunta! Así para empezar, ¿no? Hombre, yo... Yo tampoco diría que me dedico a la usabilidad. O sea, yo en realidad me dedico a optimizar sitios web que tienen un claro objetivo de negocio. Sobre todo e-commerce, transacción, lead generation... Sobre todo sitios web que realmente están pensados como negocios. Y dentro de esa optimización, la usabilidad, la experiencia de usuario, la arquitectura, el diseño... Pesan y pesan mucho. El nivel general en España del e-commerce ha sido en general puntuado del 0 al 10. Yo le daría un 4. Yo ni siquiera lo aprobaría. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, la culpa no es de nadie. Es un proceso... Yo creo que es un proceso natural. O sea, en España todavía estamos aprendiendo a hacer muchas cosas. No hay un tejido ni de profesionales ni de... Sólido. No hay un tejido sólido ni de profesionales ni de empresas que hagan una apuesta decidida por Internet. Salvo con todas las excepciones, que las hay, pero la excepción siempre confirma la regla. Entonces, el día que en España un e-commerce pequeño, un e-commerce pyme, se preocupe en tener una propuesta desarrollada y elaborada con el mismo mimo, cariño y cuidado que tendría para una tienda física que va a montar en cualquier sitio, entonces podremos hablar de que ya no estamos en un 4 y estamos en un 7 o en un 8. Te quiero decir que se me entienda bien. Lo digo porque hay proyectos aislados que son brillantes, que están muy bien, que son muy originales, que están muy bien planteados, pero la suma general de todo al final es mucho más de lo mismo. No hay un gran trabajo de producto en esos sitios web. Son sitios web muy esquemáticos, con esquemas de negocio muy repetitivos, muy basados en temas de precio. No hay un trabajo de producto, cosa que sí sucede en otros países, donde el e-commerce lógicamente está mucho más desarrollado. También hay que entender que en España no hay una gran tradición de venta a distancia, que ha sido el alimento del e-commerce en países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos. Si tú vivías en Wyoming y querías comprar algo que solo estaba en Nueva York, lógicamente venta por catálogo hace unos años, e-commerce ahora. Aquí lo hemos tenido todo muy a mano y la cultura de comprar a distancia, y eso afecta mucho al e-commerce, va a ir costando un poquito más. Pero bueno, lo importante es que si ahora estamos en un 4, a lo mejor hace dos años estamos en un 3, entonces vamos avanzando poco a poco. Entonces si este sería, como dices tú, más o menos el error más común, ¿cómo lo evitaríamos? Pero es que yo no lo llamaría error. O sea, al final es un proceso natural, es un proceso lógico. Para que uno haga las cosas bien, primero tiene que aprender a hacerlas. Entonces yo creo que ahora muchas, muchas empresas están aprendiendo a hacerlas, y estamos aprendiendo a hacerlas. Y estamos dándonos cuenta de que no podemos contar todas las cosas de la misma manera. De que lo que sirve para vender magdalenas por internet, no sirve para vender coches. Y de que lo que sirve para vender camisas por internet, no sirve para vender butifarra. Aunque todo sea comercio electrónico. Del mismo modo que tú no plantearías como negocio físico una carnicería, del mismo modo que una perfumería. Ambos necesitan un local, ambos tienen elementos comunes, pero el planteamiento como negocio es totalmente distinto. Cuando esto nos lo llevemos al comercio electrónico y lo entendamos bien, pues el crecimiento será grande y el beneficio será tanto para el cliente como para el propio negocio. O sea, un diseño web óptimo y efectivo, tendría que de una manera u otra hacer que vendamos más en realidad, ¿no? Tendría que hacer que la rentabilidad fuera mayor y que la efectividad fuera mayor. Vender tiene un techo. Vender tiene un techo. Independientemente del producto que vendamos, hay un mercado objetivo al que te diriges y ese mercado tiene un techo. No hay, si en España hay 46 millones de habitantes a día de hoy, que no lo sé, hay 46 millones, no hay 60. Entonces tú nunca podrás venderle a 60 millones en España. Para empezar a 60, porque incluyes bebés y ancianos, tampoco podrías. Pero bueno, hay un techo. Se trata de vender con la máxima eficacia posible, que al final en tu cuenta de explotación tus márgenes te den una mejor rentabilidad. Puedes ganar más dinero vendiendo menos y vendiendo mejor que vendiendo mucho. Entonces al final se trata de entender esto, que a fin de cuentas es la gestión de un negocio de toda la vida. Entonces, por ejemplo, lo que acabas de decir, un negocio de toda la vida, el típico negocio local. Si ahora dice, me quiero lanzar al e-commerce, ¿tú qué pasos le dirías? Mira, tienes que hacer esto, 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 sí o sí. Hombre, yo lo primero que le diría es que aproveche el know-how que tiene, el saber que tiene de su negocio tradicional, de su conocimiento de producto para explotarlo online, si realmente hay una necesidad. Hay gente que tiene activos muy importantes en su empresa y no lo sabe. Por ejemplo, empresas de alimentación que llevan cuatro generaciones haciendo vino, miel, lo que sea. Eso es un activo para la compra. Es decir, bueno, se lo estoy comprando a alguien que lleva 100 años haciéndolo. Esto lo hacemos en el comportamiento real. Compras en un sitio no por precio, sino por referencia o por términos de calidad. Y bueno, se trata de llevarlo a esto. O sea, sería observar tus principales virtudes, intentar explotarlas en el mercado online y sobre todo concebir la web como una herramienta comercial. Al final, si tú, tu escaparate de tu tienda física, le pones un mimo y un cariño tremendo, la gente se fija en él y te acabará comprando. Pero haz lo mismo con tu comercio online. O sea, no construyas una cosa estándar, resolvada, cansina. Piensa que si quieres vender, lo primero es que vendas. El medio es otra cosa. Pero los valores para vender, la forma de llegar al cliente, es exactamente la misma. O sea, el mensaje es el mismo. Si mi producto es muy bueno por esto, por esto y por esto, y yo lo pongo en valor en mi escaparate físico, del mismo modo, mi producto sigue siendo igual de bueno por las mismas razones, tengo que llevármelo al mundo online. O sea, que viene a ser el marketing de toda la vida. Sí, adaptado a un medio que es distinto, pero lo primero siempre es el producto, siempre. Lo primero es tener un producto bueno, un buen producto y tener un buen conocimiento de producto. Si tú o yo nos ponemos a vender collares de perro y yo no he tenido un perro en mi vida, ¿qué criterio tengo yo para vender collares de perro? Pues esto al final es lo mismo. No puede ser quizás que en el mundo lo que decías, que hay un poco, le falta alguna laguna igual de formación, igual es que la gente estas cosas no las sabe. Hombre, yo creo que ahora el e-commerce vive una burbuja bastante importante, donde se lo está promocionando en muchas ocasiones como el salvavidas económico de las empresas y la manera de ganar dinero de una manera fácil, y no lo es. O sea, esto al final es una actividad económica en la que la gente que vive de esto se dedica 24 horas al día a esto, pone el corazón, el alma y todo lo que tiene en esto y por eso consigue que le salga bien. Pero no consigue que le salga bien porque se queda como yo aquí sentado en una silla esperando a que las cosas pasen. Las cosas pasan porque tú haces que pasen, no porque te quedes esperando a que sucedan. Entonces al final hay que entender que es un negocio que tiene el mismo nivel de implicación de compromiso y de trabajo que cualquier otro negocio estándar y que hay que verlo de esa manera. Si tú te lo montas como algo accesorio para pasar el rato, bueno, pues como experimento está muy bien, pero no pretendas vivir de ello. Ahora yo creo que, bueno, como sucede un poco en todas las profesiones, pero como dices tú, está en un boom, hay mucho intrusismo profesional. Gente que realmente no tiene muy claro lo que hace, pero el vecino del cuarto me hace la página web, pues me la hace muy barata. O sea, eso sigue funcionando, ¿no? Sí, pero al final tú te tienes que preguntar que si alguien te está vendiendo un Ferrari por 100 euros, ¿qué te está vendiendo ahí? Si tú de verdad me dices que quieres ganarte la vida bien con un proyecto de venta online y a la vez me estás diciendo que te quieres gastar solo 500 euros en montarlo, aquí hay algo que no encaja. Porque si esto fuera así de sencillo, lo haría todo el mundo. Yo mismo me montaría algo por 500 pavos y me ganaría la vida estupendamente con eso. Entonces hay algo que no encaja, esto hay que entenderlo. Yo vuelvo a lo de siempre. Cuando tú tienes que vender en un formato estándar, en un formato tradicional, necesitas un local. El local cuesta 800 euros al mes, 9.600 en un año, 9.600 euros. Tienes que comprar género para tener stock por valor de X, 10.000 euros. Tienes que reformar el local para ponerlo bonito y poner tus rótulos, otros 10.000, 30.000. Si yo te digo que te va a costar montarte un negocio físico durante un año 30.000 euros, igual te parece hasta barato. Sin embargo, si te digo que una web te va a costar 15.000, 20.000 euros, te parece una barbaridad. ¿Por qué alguien te la hace por 500? Bueno, pregúntate qué te hacen por 500. Es que es la regla proporcional del valor y del precio de toda la vida. No hay ninguna novedad en esto. Y, por ejemplo, si un diseñador web de los de toda la vida dijera no, yo quiero hacer bien las cosas, ¿qué consejo le darías? Un diseñador web de toda la vida. Sí, tradicional, que no se ha mantenido actualizado. Pues es que si no se ha mantenido actualizado ya no será un diseñador web, estará trabajando en otra cosa. Es que es así. ¿Qué le recomendaría a alguien que diseñe webs? Pues, hombre, hoy en día, que le guste o no le guste, empiece a pensar en los dispositivos móviles, en todo el abanico de dispositivos móviles que hay. Y empiece a pensar, no como un diseñador gráfico, sino como un diseñador de interacción. Al final, las cosas se diseñan para utilizarse con un propósito. Lo importante es comprender ese propósito. El diseño no es grafismo. El diseño debe ser utilidad, debe ser funcionalidad. Si no lo entiendes así, es que no eres diseñador. Eres maquetador o eres otra cosa. Pero diseñador no. Entonces, una página web, más que bonita, tiene que llevarte, ¿no? Tiene que guiarte un poco, ¿no? Sí. Una página web tiene que servir... Si lo entendemos como diseño, el diseño siempre es el proceso por el que se llega a la solución de un problema o a la satisfacción de una necesidad. Independientemente de que sea diseño industrial, diseño gráfico, diseño web. El diseño tiene que servir para dotar de funcionalidad y de utilidad a un sitio web, para el objetivo que tiene. Solo tenéis que ver el sitio web que ganó el premio al Mejor Diseño en 2012, que es el del Gobierno del Reino Unido. Es gov.uk. G-O-V.U-K. Eso es diseño. Ahí no hay ni una sola foto al entrar. No hay ningún elemento gráfico. Es diseño entendido como utilidad, como sitio que sirve para satisfacer las necesidades de un grupo de usuarios extensísimo como son los ciudadanos de un país. Y como diseño, es un diseño muy bueno. Y hay que pensarlo en esos términos. Pues muchísimas gracias, Ricardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!